Pss, pss, hey, dale play, suena para ustedes, suena para ustedes, la miniteca que trae lo bueno y lo mejor para tus rumbas, Caribbean, vacílatela, la doble C. En las mezclas, DJ Cristian Guaycara, Cristian Guaycara, coño, Caribbean, Caribbean, la doble C, clase y calidad, la leyenda de oriente, Caribbean, just a simple journey. A journey full of sound and beat, la nueva generación. One that will lead you down, all the underground baby, all the underground, way down to the underground, I said the underground. Where your body begins to tremble, and your hands become just a little bit more. Caribbean. Mezclando y demostrando una vez más su potencial creativo, DJ Cristian Guaycara. Yo creo que las mujeres creen que es un macho al facho al el papá de las excelencias. Cristian Guaycara. La doble C. Bounce. Bounce. Jump. La doble C. Shout. And dance. La doble C. Caribbean. Con su nueva imagen, con más fuerza y poder. Con más música mezclada, solo para ti. Si te gustó eso, ahora escucha eso, ahora escucha eso, ahora escucha eso. Caribbean sonando en la madre. En la madre. Cariñan, la nueva generación, la doble C. La doble C. Cariñan, la nueva generación. Esto es, esto es Cariñan, del estado Anzuate. Programado para destruir cualquier adversario, masacrando y dejando fuera de combate, sin piedad. Por mucho o poco que tengas. Y esto va para la competencia. 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 Suena de malandro. Estás claro. Vacílatela. Vacílatela. I want your body, everybody wants your body, so let's jack. Let's jack. I want your body, everybody wants your body, so let's jack. Aquí está con ustedes. La presión auditiva. Caribbean. La doble C, la más grande, la leyenda de oriente. Búscanos como Memes Mix, tu página minitequera. Víctor David de Venezuela. Diseñador gráfico. Leonardo González. El arte digital. J.S. Producciones en YouTube. 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 J.S. Produ rested. J.S. Producciones en YouTube. J.S. Producciones en YouTube. Tomando el control de las rumbas Para que aprenda TJ Christian Guaycan El papá de La excelencia Este estilo está fuerte Este estilo está fuerte Tocando éxito tras éxito Tocando éxito tras éxito Un mundo diferente Un mundo diferente Caribbean 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 La doble C La que todos temen La más grande La leyenda de Oriente La leyenda de Oriente Caribbean Check this out Daleguaya Caribbean La doble C Lloramos y fue Que un día Somi fue llorar Cuando estará A lembrar de amor Que un día Ya na sobe cuida Cuando estará Cuando estará A lembrar de amor Y un día Ya na sobe cuida A lembrar de amor A lembrar de amor Mi londolose, tu hambenami, sumangishiriani, jenosalema, ikayalami. Mi londolose, tu hambenami, sumangishiriani, dauguyami, anipulami. Mi londolose, tu hambenami, sumangishiriani, dauguyami, anipulami. Mi londolose, tu hambenami, sumangishiriani, dauguyami, anipulami. Más mezclas por segundo, en total perfección. Al estilo de DJ Cristian Guaycara, el papá de las excelencias. Al estilo de DJ Cristian Guaycara, el papá de las excelencias. Todos temen, todos temen. No contamos con equipos obsoletos o alquilados. Somos lo que somos, demostramos lo que tenemos y aplastamos cuando queremos. Esto es Venezuela, hijueputa. ¡Gracias! 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 El papá de las excelencias. 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 Repito, repito, DJ Cristian Guaycara Atropellando a los envidiosos Disfruta Ven y baila, está borracho Caribean El nivel musical de la miniteca que no matrajea a la hora de sonar A la hora de sonar Me gusta Caribean La leyenda de Oriente Caribean La leyenda de Oriente La leyenda de Oriente La leyenda de Oriente Caribean Caribean It doesn't matter where you come from Caribean 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 La doble c La doble c La doble c Perdiendo el control Caribean 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 Cari BACK Caribean Caribean Cariah Cari雨 ¡Suscríbete al canal!